Te juro que yo no quise hacerlo El tiempo se fue y no pude detenerlo Cuento los días para volver a vernos Aunque en este momento todo es mejor de lejos Pasaban los días y más me daba cuenta No supimos cuidarle que no tenía respuesta Ahora que junio no estás Ahora que junio no estás Aquí ya no hay un lugar para los dos Y tienes que admitir que yo intenté de mí todo He visto las fotos que ahora estás con alguien más De verdad espero que a ustedes no les vaya mal Pero no puedo ser quien tú no siempre quieres ver Si para estar contigo debo dejarme a mí también Para que junio no estás Para que junio no estás Para que junio no estás No estás Creo que ya no me importa si no lo vas a dejarme a mí No estás Creo que ya no me importa si no lo vas a dejarme a mí Yo no te lo vas a dejarme a mí Desde el paso del ángel siempre te recordaré